Me quiero a los participantes, a los participantes por si hay alguien que llega tarde. Ok, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera sesión de este ciclo, esta aventura, digámoslo así, anual, en el que vamos a echar, vamos literalmente encarle el diente en profundidad a un periodo de la historia para comprender y nos va a permitir darnos luces para poder comprender incluso ya desde este periodo cosas de hoy día, pero en la medida que vayamos avanzando en el tiempo, el próximo año y el siguiente, vamos a llegar a hoy con una comprensión completa, como estábamos conversando. Antes de partir, les quiero contar solamente de los cursos nuevos que están partiendo en la red. Esta semana partió un curso que es de un libro, que yo ya voy por el mío porque yo no lo he leído y quiero leerlo solo por la temática de Humberto Eco que se llama Baudolino, donde toca la leyenda del santo grial, del preste Juan, del gnosticismo, de la simbología, bueno, él siempre ha sido muy simbólico, con José Blanco, que creo que va a ser un curso muy entretenido. Vamos a partir un curso de pensadores conservadores con Felipe Munizaga, él lo había dictado en el verano y lo va a volver a dictar ahora en tiempo normal. La Ángela Vivanco va a partir los días miércoles un curso de los grandes juicios de la historia que parte la próxima semana. Y la Pilar Ducci va a ser la mujer en la historia, en cuatro sesiones, pero es como más teórico de cómo fue evolucionando la situación de la mujer desde la antigüedad hasta hoy día. Rafael Mejaje va a hacer un curso ahora de la Primera Guerra Mundial, pero para que sepan, porque después va a continuar con la Segunda Guerra Mundial, así que a los que les gustan las guerras, generalmente Rafael tiene un público bien masculino, pero también hay algunas mujeres que les gusta lo bélico. Si él entra como en detalle de las estrategias, de los movimientos de tropa, y hace unos gráficos que son de esas cosas como así como de History Channel, entrete. Y La Rosita va a hacer un curso en junio ya sobre China, en cuatro sesiones, un poco actualidad de la situación de China hoy día. Bueno, vamos a lo que hoy día nos convoca. Hemos recorrido ya la parte política de Francia desde el comienzo Napoleón, que hoy día vamos a volver a tocar Napoleón, porque Napoleón se nos va a cruzar siempre en todas partes, porque de alguna manera desordenó el mapa, y cambió, y podríamos decir liberó esas fuerzas políticas que se habían concentrado en Francia en la Revolución. Por eso yo siempre digo que Napoleón exporta la Revolución. Y hoy día nos vamos a concentrar en lo que es Alemania. Entonces, antes de llegar al período, porque vamos obviamente a concentrarnos entre, digamos, 1800, finales del siglo XVIII, en realidad, 1790 hasta 1850, tengo que retroceder en el tiempo a la idea de Alemania, porque este es un período en que Alemania no existe. No existe como la entendemos hoy día. Eso no quiere decir que no había una cultura germana, ni una idea de una cierta unidad territorial. No se nos puede olvidar que los territorios que hoy constituyen la Alemania moderna, se habían, podríamos decir, primeramente unificado en torno a la figura de Carlomagno en el período temprano medieval, aunque el Imperio Carolingio era una extensión mucho más grande de lo que es hoy día Alemania. Y no era solamente lo que es hoy Alemania, sino que Francia también. O sea, el Imperio Carolingio básicamente estaba compuesto por lo que es Francia, por lo que gran parte de lo que es Alemania, y luego va a incorporar todo lo que es la Lombardía, que es el norte de Italia, y la Sajonia. O sea, va a extender ese territorio. Pero ese imperio se va a dividir posteriormente, y por eso las historias nacionales van a quedar separadas. Francia, norte de Italia, y posteriormente estos territorios que hoy día nosotros denominamos Alemania, que se van a constituir en una nueva unidad, desde Otón en adelante, en lo que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Y este imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, va a aglutinar a una serie de principados, que básicamente hay que comprender que era una diversidad dentro de una unidad, y que era más, era distinto, en extensión a lo que nosotros hoy día diríamos la Alemania moderna. Es el primer punto de entender que había una cierta tradición de una unidad de los pueblos, podríamos decir, de habla alemana. Por otra parte, para poder entender lo que va a ir surgiendo políticamente, hay que entender el surgimiento de los llamados Hohenzollern, Hohenzollern, que una familia que aparece en el periodo medieval, temprano, digamos, desde, digamos, en el siglo XI, ya tenemos el conde Hohenzollern, que se van a ubicar en Suavia, aquí en la región de lo que hoy día es Stuttgart, y que tienen este castillo icónico, que obviamente lo que vemos hoy día es algo bastante reconstruido después, en el tiempo, pero desde esa región va a aparecer esta familia, que después, posteriormente, la vamos a ubicar en Prusia, porque Prusia va a ser un reino que va a surgir, y en la medida que ese reino surge, desde ahí va a surgir lo que va a ser más adelante la Alemania moderna. Ahora, hay que decir que los territorios de la zona de Prusia van a tener que ver, o se van a incorporar a lo que es el Sacro Imperio en el marco de las Cruzadas. En el marco de las Cruzadas va a ser este movimiento desde el siglo XI, en el que Occidente va a ir hacia Oriente. Este llamado de Constantinopla a defender los santos lugares va a gatillar una serie de movimientos políticos que van a culminar en la primera Cruzada con el establecimiento del Reino Latino en Jerusalén, y después de la pérdida de ese Reino Latino, el intento permanente de Occidente cristiano de recuperar esos lugares. Y, de hecho, en el marco de las Cruzadas estos grupos, esto que nosotros vamos a hablar de los Hohenzollern, van a recibir, en el fondo, el título de condes. O sea, pasan a ser personajes importantes. Y también es interesante que en el marco de las Cruzadas, ya avanzado, en el marco ya cuando se ha perdido Jerusalén, van a surgir las llamadas órdenes militares, y va a haber una orden militar que va a surgir en Alemania, que van a ser específicamente los llamados caballeros teutónicos, y ellos van a iniciar una cruzada que no es hacia Jerusalén, sino que es a, digamos, a convertir o a ocupar territorios de lo que van a ser los países bálticos, incorporar el mundo báltico a lo que va a ser, en el fondo, esta cristiandad. Entonces, estos caballeros, que eran la orden de los hermanos, en el fondo, un poco para que lo diga en alemán, orden de de Santa María y de Jerusalén, esta orden que va a ser conocida como los caballeros teutónicos, va a marcar parte de la historia de este sacro imperio germánico en esta tradición, podríamos decir, teutónica, en la que se van a incorporar nuevos territorios, incluido lo que vamos a denominar posteriormente la marca de Brandenburgo, y Prusia. O sea, estos caballeros teutónicos, podríamos decir, extienden los territorios de la cristiandad desde el sacro imperio germánico, incorporando nuevos territorios, y además se instalan en lo que posteriormente se va a conocer como Prusia. O sea, Prusia todavía no existe, pero va a surgir en torno a esta extensión de, o incorporación de los caballeros teutónicos a este sacro imperio. Entonces tenemos el sacro imperio ya extendido, todavía no podemos hablar de Prusia propiamente tal, pero se va a producir una serie de cambios porque hay que comprender que la historia posterior, digamos tardío medieval de Alemania y durante largo periodo hasta el siglo XVII va a ser bastante convulsa. Va a venir la peste negra, va a haber una serie de cambios en el pensamiento que van a gatillar post peste una serie de movimientos que van a venir desde lo que hoy día es la República Checa que van a surgir los primeros reformadores. O sea, los proto-reformadores van a surgir por una parte en la República Checa, por otro lado en Inglaterra, pero se van a manifestar en particular en la República Checa con la figura de Ian Hus. Y por lo tanto vamos a tener este, digo, proto-reformadores porque Ian Hus va a tener ideas muy similares a Lutero, pero no va a ser Lutero. ¿En qué sentido? En que todavía es muy temprano y no va a lograr extender estas ideas para generar una gran revolución como sí lo va a hacer Lutero. Y de hecho, Hus va a ser acallado, va a ser condenado en el Concilio de Constanza y va a ser quemado en la hoguera como hereje. ¿Ya? Entonces, pero efectivamente la muerte de Hus va a gatillar lo que se van a denominar las guerras husitas. O sea, todo este territorio colindante a lo que hoy día decimos, en el fondo, el Sacro Imperio Romano Germánico y lo que va a ser Alemania posteriormente va a estar enmarcado un poco en estas guerras religiosas. Además, hay que entender que en el siglo XV además se va a producir la exención del mundo turco, va a caer Constantinopla y eso va a hacer que de alguna manera el Sacro Imperio Romano Germánico para oposición al turco que va creciendo va a ir quedando poco a poco en manos de los Habsburgos. De hecho, los turcos van a llegar a ocupar van a amenazar incluso van a llegar a ocupar la ciudad de Viena lo que es parte podríamos decir de esta tradición germana que era parte del Sacro Imperio en el fondo tenían una oiga. Y en 1520 aparece la reforma dentro del territorio del Sacro Imperio ahora es Lutero y Lutero es un hombre moderno que ya tiene imprenta y por lo tanto sí va a iniciar una revolución que va a ser imparable infrenable y va a desatar junto con digamos con la reforma una guerra política es más el emperador del Sacro Imperio va a ser Carlos V que va a intentar detener a Lutero pero efectivamente esta esta reforma no solo van a ser digamos contraste de ideas sino que esto se va a convertir en una lucha real porque efectivamente Lutero va a iniciar con sus 95 tesis en 1517 en 1520 rompe con la iglesia después de ser convocado a la dieta de Borms se va a encerrar pero van a haber rebeliones campesinas que van a iniciar con seguidores de él y esto va a provocar un levantamiento de los campesinos y Alemania o el territorio que hoy día es Alemania va a estar en guerra entre 1525 y 1555 entonces todos estos territorios digamos van a estar en este conflicto donde por una parte vamos a tener esta rebelión de los campesinos esta guerra inicial que va a digamos a generar digamos esta revuelta que va a ser aplacada por los príncipes y que va a culminar en 1555 con una paz que se llama la paz de Augsburgo que va a determinar que este territorio de este imperio que tenía podemos decir diversidad en los distintos principados pero había una unidad no solo lingüística sino que de visión de mundo va a quedar fragmentado también ahora por una división religiosa parte de lo que es el territorio de lo que es hoy día Alemania va a quedar luterano es decir ojo la palabra protestante viene porque los príncipes van a protestar y de ahí viene en el fondo el nombre hoy día nosotros usamos la palabra protestante para todo el reformado pero en rigor son los luteranos entonces el principio de la paz de Augsburgo va a decir que depende de la religión del príncipe cómo va a quedar la región o sea si usted es católico y vive en territorio de un príncipe luterano se tiene que ir si quiere seguir practicando su religión o bien tiene que en fondo aceptar que ese territorio es luterano y al revés y por lo tanto vamos a ver que dentro de la familia en el fondo de los Hohenzollern va a quedar una parte la parte que estaba en su avia donde estaba el castillo donde tienen su origen va a quedar católica y parte de los Hohenzollern se van a ir a estos territorios que habían incorporado los teutónicos y se van a instalar en lo que posteriormente va a ser la marca de Brandenburgo y posteriormente Prusia porque todavía no ha hecho crecer el reino de Prusia y van a ser luteranos entonces en el marco de estas guerras de religión se va a producir esa división entonces vemos que efectivamente Europa va después de la reforma va a quedar dividida y Alemania en particular el territorio de lo que era digamos sacro imperio romano germánico va a quedar también dividida en cuanto no solo a lo territorial sino que también a lo religioso ahora efectivamente vamos a ver que en esta zona de Franconia donde se ponen los Hohenzollern van a pasar a ser van a nombrarse como las marcas son los lugares de los marqueses son exactamente los que siempre habitan en las zonas fronterizas o sea los marqueses o más grave que es lo mismo van a ser en el fondo marqueses de Brandenburgo la marca de Brandenburgo es ese territorio fronterizo de lo que era la cultura occidental entonces ya podemos hablar de la marca de Brandenburgo a digamos en el siglo XVII pero la guerra va a continuar porque la paz de Habsburgo no va a ser suficiente y va a volver a estallar la guerra y Alemania podríamos decir los territorios de Alemania van a estar en guerra entre digamos Lutero el rompimiento de Lutero 1525 la rebelión de los campesinos hasta en rigor 1648 o sea 1525 a 1555 se hace la primera paz que es la paz Habsburgo pero la guerra va a recrudecer que es una guerra político y religiosa siempre las guerras están combinadas la religión y la política están absolutamente de la mano y por lo tanto vamos a ver que esta guerra va a recrudecer será una guerra que va a ser tremenda porque los territorios van a quedar devastados o sea todo lo que es Alemania va a retroceder o va a quedar estancada en el crecimiento en relación al resto de Europa particularmente porque la guerra en los 30 años los va a diezmar o sea esta guerra de los 30 años va a terminar con una paz que se llama la paz de Vesfalia que simplemente va a terminar ratificando la paz de Augsburgo o sea Alemania o los territorios alemanes van a quedar divididos en territorios luteranos y en territorios podríamos decir bueno obvio sur particularmente católicos y eso va a ser que lo que es o lo que va a ser posteriormente Alemania va a tener una posición irreconciliable que llevaba o sea pensemos que son más de 100 años de guerra o sea no se podían literalmente ver y la paz de Vesfalia lo que va a plantear es que hay una parte que es católica y una parte que es protestante esto es súper importante tenerlo en cuenta porque esta va a ser una de las grandes dificultades para pensar en el concepto de Alemania entonces evidentemente esta es Europa en 1648 si ustedes ven este mapa ustedes pueden ver que tenemos en rojo claro y distinto España en morado claro y distinto Francia en rosado claro y distinto Inglaterra separado de Escocia separado de Irlanda y cuando vemos lo que es Italia porque las próximas dos semanas más vamos a hablar de Italia es un mosaico y cuando vemos lo que hoy día el territorio de Alemania es un mosaico pero absolutamente no unitario eso es lo que quiero que les quede claro que hay una tradición común hay una unidad territorial anterior que mantenía la diversidad o sea habían principados que estaban englobados en este sacro imperio romano germánico pero era diverso y las guerras religiosas van a hacer que sea aún más diverso eso es lo importante lo segundo importante es que esta marca de Brandenburgo que se había establecido en estos territorios que habían ganado los teutónicos donde se van a instalar estos Hohenzollern va a ir creciendo en importancia todavía no tienen el título de rey porque eso no es un reino todavía no es un reino de Prusia es la marca es el Magrave es el Ducado de Prusia y la marca de Brandenburgo estos territorios pero efectivamente va a surgir la figura y todos se van a llamar igual porque es bien importante que aquí en Prusia se van a llamar o Federico o Federico Guillermo ya son todos absolutamente son súper originales para los nombres pero el primer Federico Guillermo es conocido como el Gran Elector eso todavía no es rey pero lo que va a ser el Gran Elector quien para muchos es considerado el que comienza con el concepto de Prusia es formar un ejército y efectivamente en este periodo hacerse respetar a través de las armas el Gran Elector el Gran Elector va a ser visto posteriormente por los nacionalistas que van a tratar de buscar un relato porque el relato es tan importante como el dato van a ir construyendo una historia se va a convertir en una figura casi mítica y es por eso que estas ilustraciones que son posteriores por supuesto lo muestran a él en primer plano en un caballo más grande porque él es el que va a concebir de alguna forma una postura importante para este ducado de Prusia y esta marca de Brandenburgo que va a ir creciendo también por el respeto que va a ir ganando este ejército se va a ir convirtiendo en un lugar digamos donde lo bélico se va a imponer también uno podría pensar y vamos a ver cómo el relato se va a ir construyendo sobre eso esa tradición germana casi mitológica de lo militar pero además se va a preocupar incluso de crear una armada y de intentar competir digamos con el resto de Europa o de tener un lugar preponderante de ganarse un espacio dentro del territorio europeo como podemos ver los alemanes son principalmente los que más han ensalzado a esta figura que ellos llaman de Agroze Kurfürst que es efectivamente el gran elector los electores eran los que tenían los votos en el fondo dentro del sacro imperio romano germánico el emperador era un cargo electo electo donde los electores votaban pero sabemos también que muchas veces eran comprados esos votos aquí corría dinero política influencia en fin pero era un cargo electo entonces los electores tenían un poder tremendamente importante es también muy importante aquí un hecho que va a complicar más las cosas también porque este gran elector dentro de las reformas que va a hacer va a ser recibir una serie de calvinistas que habían sido expulsados de Francia o sea Francia con esa idea de tener un rey una religión va a expulsar a los llamados hugonotes y estos hugonotes se van a instalar en Prusia van a ser bienvenidos dentro del reino de Prusia pero eso va a complicar más las cosas porque teníamos una diversidad religiosa luterano católico y aquí le vamos a poner también una diversidad aparte que van a ser estos calvinistas y él va a iniciar alguna reforma de crear cierto servicio civil que va a ser una de las ideas los prusianos van a tener una de las características de ser los primeros en modernizar los estados y crear también un sistema financiero que va a permitir que este condado vaya creciendo un poco más aquí lo vemos que parece un rey pero en realidad no es más que un conde pero su sucesor ya va a ser rey y va a ser rey en particular Federico en el fondo tercero que era más grave que era él también el lector de Brandenburg que era el hijo de él finalmente va a lograr debido a la participación en el fondo en las guerras de sucesión española una guerra que también era una guerra política porque cuando se extingue la dinastía de los Afurgo que era una dinastía austria que gobierna todo el periodo del siglo de oro español cuando muere el último de la casa austria que se llama Carlos II sin descendencia el propio Luis XIV quiere poner a un nieto de él ahí y eso es algo complicado porque políticamente implicaba que Francia tuviese un poder importante va a haber una guerra se conoce como la guerra de sucesión y en esa guerra de sucesión los prusianos van a ayudar y eso le va a valer que el emperador del sacro imperio romano germánico acepte que se conviertan en reyes de Prusia así que este es el primer rey de Prusia podríamos decir que comienza a aparecer dentro de este territorio del sacro imperio romano germánico este reino que parece una lengüita aquí que es pequeño pero que va a ir creciendo en importancia y no solo se hace rey sino que va a cambiar la capital que la capital era Königsberg que hoy día se llama Kalingrado porque hoy día no es parte de Alemania la va a cambiar a Berlín este es el que pone la capital en Berlín y obviamente cuando se quieren mostrar importante vamos a ver como artistas porque los artistas siempre están al servicio de la política y estos artistas entre ellos Andrea Schulte nosotros cuando el año pasado hicimos el curso de la ilustración hablamos precisamente de este periodo y yo me detuve mucho en la retórica o más bien en el relato del arte como política en el que se manifiesta obviamente en la construcción de grandes edificios públicos porque un reino nuevo que va ascendiendo si quiere competir con los reinos del lado tiene que mostrarse como importante o sea cuando vienen los embajadores al lugar tiene que haber algo importante o sea si uno piensa en Venecia Venecia es una ciudad bella pero cuando uno entra al palacio ducal los embajadores entraban por lo que se llama una escalera dorada que es lo más elegante que tiene el palacio y uno dice ¿por qué tan elegante la escalera? bueno porque eso es lo que veían los embajadores ya obvio o sea esto es como que alguien arregle básicamente las fachadas para mostrar que es básicamente poderoso entonces efectivamente aquí vamos a ver que Schulte va a construir un palacio real que no es lo que vemos hoy día porque bueno el palacio real va a tener una historia bastante compleja porque se construye en este periodo después se va a ir complejizando se le va a agregar una cúpula para la segunda guerra mundial que ha totalmente destruido y hoy día lo han reconstruido parte igual como era y parte moderna porque esa es una decisión de los alemanes hoy día de mostrar y de recordar que no quedó nada y que efectivamente Berlín bueno Berlín va prácticamente desaparecer pero este es el periodo en que se construyen muchos edificios para intentar mostrar políticamente que Prusia este nuevo reino tiene una capital que es importante y por eso van a contratar no solamente a Schulte sino que también a otros artistas para construir y se va a construir digamos construir el edificio y el propio Federico I que así se va a llamar ahora como rey porque él era tercero pero cuando era el tercero como conde pero cuando se convierte en rey pasa a ser Federico I y se construye este palacio de Charlottenburg que también va a quedar destruido en la segunda guerra mundial y hoy día lo ven como está completo y obviamente que aquí vamos a ver que la finanza va a ser algo importante efectivamente va a ser una centralización administrativa yo dije que una de las características de los prusianos va a ser un orden del estado muy particular y por lo tanto también va a preocuparse de seguir aumentando el ejército y así Brandenburgo más bien que inició como la marca Brandenburgo y Prusia va a ir creciendo en el territorio con una finanza digamos sana que además van a ir mostrando ya en el siglo digamos al comienzo del siglo XVIII una cierta sofisticación que se va a ver en los cafés y en el lujo que va a empezar a aparecer dentro de este pequeño reino nuevo que era Prusia su hijo Federico Guillermo I ya va en el fondo a transformar a Prusia en una potencia militar de hecho es conocido como el rey sargento y de hecho él va a reforzar digamos las milicias pero además va a crear milicias propias y va a fomentar también el desarrollo económico él va a crear esas milicias propias que se conocen como la guardia de Potsdam y va a aumentar el ejército en un número digamos va a más que duplicar el ejército y por lo tanto se va a convertir en un pequeño reino militarizado que por lo tanto muchos van a comenzar a temer las guardias de Potsdam además usaban estos sombreros para mostrarse más grandes eso también es parte de la señal política de lo visual lo visual es tremendamente importante para mostrar de alguna manera ese poder y va a entrar en guerra y le va a ir bastante bien eso es importante o sea va a crear el ejército y va a entrar en una serie de guerras y le va a ir muy bien pero este rey sargento que era tremendamente estricto va a tener varios hijos de hecho su sucesor va a ser tal vez uno de los reyes más famosos de Prusia que pasó a la historia como Federico el Grande pero Federico el Grande va a ser primero una decepción para el padre porque era era tremendamente ilustrado y tenía mucho más interés en las letras en la música va a ser músico va a ser flautista compositor de flauta era un hombre que estaba preocupado de la ilustración y el padre lo que quería era que fuera un militar guerrero y lo va a llevar en forma permanente a todas las cosas pero en realidad Federico va a ser y va a pasar a la historia como el Grande porque va a ser las dos cosas y aquí lo vemos tal y cual vestido de militar con sus libros al frente que efectivamente él le va a dar y le va a cambiar el pelo a Prusia así que el padre que estaba tan desolucionado la verdad es que hoy día debe darse con una piedra en el pecho esté donde esté porque Federico convirtió a Prusia realmente en Grande ilustrado como era porque el período de la ilustración va a ser incluso amigo de Voltaire pero eso después él va a terminar haciendo que Voltaire viva en su corte pero entendamos que va a tener muy buenos tutores que van a hacer que sea un gran estudioso de la historia va a tener una biblioteca secreta porque al padre no le gustaba que hiciera ninguna de estas cosas y va a aprender filosofía y eso le va a permitir ser un monarca muy completo es más muchos se han detenido en la figura en particular por su orientación sexual ciertamente él va a tener en el fondo un probable no sabemos bien porque en estas cosas hay mucho de supuesto pero sí él se va a casar y no va a consumar su matrimonio y siempre se le conoció que tuvo en el fondo que tenía más favoritismo por los hombres que por las mujeres pero con un amigo intentó fugarse de este padre tan represivo y el padre cuando los pillan lo va a encerrar lo va a degradar pero al amigo lo va a matar así de simple y después lo van a hacer casarse y él se va a casar con esta Isabel Cristina de Brunswick Weber con quien nunca va a vivir ni consumar el matrimonio y viven en este palacio y que le regalan uno vivía en una ala el otro vivía en el otro y la verdad es que él con eso ya hizo check y se quedó ahí pero no va a tener en el fondo digamos la descendencia necesaria sino que lo va a suceder después un sobrino entonces después va a ser reemitido en el ejército y va a intentar mostrarle al padre que él también puede ser un buen militar va a participar en algunas acciones militares todavía con el padre en vida pero a la muerte del padre vamos a ver que él va a desarrollar también todo el tema militar y va a extender y va a cambiarle el pelo a Prusia o sea Prusia va a crecer con él no con el padre pero como les dije era un ilustrado ya va a tener a Voltaire viviendo en su corte va a escribir de hecho inspirado en el príncipe de Maquiavelo va a escribir una obra que se llama el anti-Maquiavelo pero además va a construirse un palacio que es San Susi que es el lugar en el fondo sin preocupaciones donde efectivamente va a poder conversar de filosofía pero además va a ser flautista compositores uno de los compositores más importantes de flauta traversa de hecho le va a competir codo a codo abajo estamos hablando del rey de Prusia un rey que además va a entrar en conflicto con Austria por la región de Silesia y admirando al gran elector aquí aparece viendo al gran elector va a entrar en esta guerra por Silesia y le va a ir muy bien y después de eso vamos a ver que Prusia que era un reino pequeño recién aparecido va a empezar en el fondo a aparecer como un reino importante o sea las guerras de Silesia van a cambiarle un poco el pelo podríamos decir a Prusia dentro del escenario continental y va a ser Federico específicamente el que además va a entrar en una guerra que se llama la guerra a los siete años y en el cual va a tener puros triunfos o sea el padre se jactaba de no haber perdido ninguna guerra y la verdad es que el hijo va a tener puros aciertos y se va a enfrentar obviamente a Rusia se va a enfrentar a Austria y va a ganar constantemente en todas las batallas siendo probablemente la batalla de Leuten la que más se la que más se menciona al punto que la batalla de Leuten tiene un coral que va a ser parte posteriormente de lo que vamos a hablar hoy día en principal porque yo ya voy a llegar en el fondo final del siglo XVIII para centrarme en el siglo XIX pero efectivamente este coral de Leuten y estas historias particularmente de Federico el Grande van a ser esenciales en el relato posterior de la constitución de una idea nacionalista de lo que va a ser en el fondo alemán o sea no es solo la batalla sino como se recuerda la batalla como se escucha el coral que va a convertirse en una obra fundamental es más para que se hagan una idea tan importante en el nacionalismo alemán que incluso posteriormente en el siglo XX el propio Hitler hace uso del coral de Leuten y Hitler va a ser hacer una película sobre la vida de Federico el Grande o sea Federico el Grande es la esencia del origen de esta Alemania de una Alemania que o sea de una Alemania posterior por supuesto que nace desde este reino de Prusia una Prusia que era un reino muy pequeño que de pronto se sentó por las guerras de Federico con Austria y con Rusia a planificar la paz y a rearmar los mapas de Europa y de esta manera Federico el Grande va a participar en lo que se va a llamar la partición de Polonia Polonia es un país complejo porque su historia es muy triste porque es un país que tuvo una historia importante junto con Lituania pero que sus vecinos dígase Prusia dígase Rusia dígase Austria van a ir creciendo mucho y por lo tanto queda entre medio entonces lo que va a suceder en estas guerras es que en la primera partición de 1772 cada uno le va a quitar un pedazo a Polonia pero van a haber más guerras y por lo tanto los políticos y esto es lo que todos hablan de cocina política se van a sentar nuevamente y va a venir una segunda partición de Polonia en la que Prusia se llevó otro pedazo y Rusia se llevó el pedazo mayor Rusia era un imperio importante que va a ir creciendo la próxima semana la Bárbara va a hablar de Rusia y precisamente de este mismo punto y la tercera partición que ya compete en el fondo a este periodo que va a terminar haciendo desaparecer literalmente a Polonia o sea Polonia va a terminar desapareciendo Federico el Grande y va a ser restablecida por Napoleón de hecho Federico el Grande va a construir también edificio va a construir el Teatro de la Ópera recuerden que él era un fanático de la música de la cultura y por lo tanto este Palacio de la Ópera era importante va a construir una catedral una catedral que va a emular literalmente al Panteón Romano porque es lo mismo que hizo este es el Panteón Romano este es el Panteón de Agripa construido por César Augusto siglo I y César Augusto una vez que establece o mata la República y establece el Imperio construye este Panteón principalmente como la obra magna que se convierte en el símbolo del poder así como todos los poderosos tratan de emular a Roma y usan las águilas imperiales y se ponen en el fondo los laureles y usan el título de César incluido los Zares de Rusia Zares viene de César bueno vamos a ver cómo aquí Federico el Grande hace construir una catedral que emula completamente al Panteón ya o sea esa idea de la arquitectura neoclásica de la herencia podríamos decir del Imperio Romano se va a ser presente políticamente en las edificaciones de esta Prusia ascendente que hoy día lo vemos en la palaza que se llama Bebelplatz en una de las plazas más lindas de la ciudad de Berlín donde están todos estos edificios que aparecen precisamente en este periodo pero Federico el Grande no solo gana guerra no solo hermosea la ciudad de Berlín sino que va a haber un gran desarrollo la revolución industrial incipiente comienza a aparecer con cada vez más fuerza él va a hacer además una reforma financiera va a crear un banco central va a hacer todas las reformas que van a permitir el desarrollo económico de Prusia o sea Prusia no solo gana las guerras sino que económicamente comienza a irle cada vez mejor hace crecer aún más el ejército o sea Prusia es una potencia dentro de Europa ya clara y distinta no solo gana guerra no solo se queda con territorios de los enemigos sino que además comienza a figurar como algo importante no solo en lo económico sino que además va a crear lo científico él va a crear la academia esto es parte de todo el concepto de la ilustración ya va a crear la academia de ciencia va a ser una reforma en el fondo a las tierras que eso va a ser algo fundamental y también se va a construir un nuevo palacio en Potsdam y además va a ser toda una legislación un código en el fondo el código federico se hace en este periodo que son todas reformas que van orientadas a lograr un estado tremendamente eficiente y ahí hace una serie de reformas también que tienen que ver con los derechos de las personas es decir da libertad de prensa promueve una educación al servicio de la industria que va a ser una de las características de Prusia en adelante va a terminar con la tortura y va a establecer también esa idea de un servicio civil por mérito y acuérdense que ya el gran elector había traído calvinistas y uno de los grandes problemas de Alemania como concepto que todavía no la tenemos Prusia tiene una cierta unidad eran luteranos pero tenían estos calvinistas adentro y por lo tanto va a dar también libertad religiosa pero no solo calvinistas vamos a ver que uno de los problemas que va a tener en los territorios alemanes van a ser también los judíos que vivían precisamente en estos territorios por lo tanto la libertad religiosa la tolerancia la libertad va a ser una de las características de este rey ilustrado que va a cambiarle literalmente el pelo a Prusia pero Federico muere en 1786 o sea pensemos que la revolución francesa se produce en 1789 o sea a portas de los cambios lo va a suceder como les dije su sobrino que de brillante no va a ser mucho pero efectivamente se va a preocupar de embellecer la ciudad de Berlín va a ser el que va a construir la famosa puerta de Brandenburgo que no es un arco de triunfo a diferencia de otros eso es una puerta de entrada a la ciudad de Berlín y en eso estaba Prusia en el fondo con estos cambios cuando se produce la revolución francesa y la revolución francesa le va a tocar precisamente ya vamos a ver que en el fondo en 1797 vamos a tener al hijo ya digamos de este sobrino de Federico que el sobrino en realidad en belleza le toca vivir los primeros momentos de la revolución pero no le toca vivir o padecer lo que va a ser los colaterales de la revolución pero a su hijo sí Federico Guillermo II en el fondo va a morir y su hijo Federico Guillermo III le va a tocar padecer la exportación de la revolución porque la revolución básicamente se va a desmadrar desde 1792 y la muerte de los reyes y posteriormente se va a complejizar con el ascenso de la figura de Napoleón este Federico Guillermo III estaba casado y esto es importante sobre todo para la leyenda y un poco también para digamos los prusianos con la figura de Luisa de Mecleburgo Strelitz que va a ser considerada una figura en el fondo no mítica en el sentido de que no existió sino que se va a convertir en mito particularmente por su belleza porque efectivamente a este Federico Guillermo III le van a tocar las invasiones napoleónicas y Napoleón va a terminar invadiendo Prusia ganándole a los prusianos al ejército prusiano que era un ejército básicamente inexpugnable que había logrado puros ascensos y puros logros pero Napoleón va a terminar derrotándolo en 1806 entonces aquí vamos a ver que efectivamente las tropas de Napoleón van a entrar por la puerta de Brandenburgo que había hecho Federico Guillermo II y aquí triunfantes a la ciudad de Berlín y obviamente que esto no va a ser algo muy agradable para los prusianos Napoleón admiraba a Federico el Grande así que va a ir a visitar la tumba de Federico el Grande porque lo consideraba un gran estratega y aquí vemos precisamente el teatro de la ópera construido por Federico el Grande la catedral y las tropas napoleónicas marchando al frente y no solo los va a derrotar sino que los va a humillar va a llevarse los caballos de la puerta de Brandenburgo y obviamente que va a implicar esta ocupación francesa intervenciones políticas había triunfado esto es perder una guerra va a quedar absolutamente impresionado con María Luisa y va a encontrar y el propio Napoleón va a decir que el hombre digamos con más pantalones de toda Prusia es María Luisa o sea él va a quedar omnubilado y no solo va a quedar omnubilado que es más él va a quedar absolutamente enamorado de un Napoleón que ya estaba humillado por Josefina y por lo tanto andaba mirando para el lado literalmente y ella parece que era muy bonita porque en un momento en que se encuentran con el zar Alejandro Alejandro I también de Rusia también quedó fascinado con ella pero ella no lo pasó bien en esta ocupación la ocupación va a ser humillante y más allá de que él haya tenido un cierto respeto este va a ser un periodo bastante complicado en el que además se van a pelear lo que son las guerras por la liberación obviamente que están ocupados por Francia y podríamos decir que la ocupación napoleónica va a gatillar esta idea del despertar de qué es Alemania Alemania no era Prusia Prusia era un reino Prusia era parte de lo que había sido el sacro imperio romano germánico pero la gran pregunta de Alemania era una pregunta sin respuesta pero de hecho las invasiones napoleónicas van a ser que los habitantes de este territorio que hoy vemos como Alemania digan al menos que tenían claridad de que franceses no eran ahora María Luisa se va a dedicar en este tiempo a educar a su hijo pero se va a enfermar y en 1810 María Luisa va a morir así que en el fondo esta mujer que va a ser muy admirada por los prusianos porque ella mantuvo resistencia le puso el coto digamos al propio Napoleón que además Napoleón no tenía solamente el deseo territorial sino que tenía el deseo personal por ella así que tiene que haber sido le puso los puntos en la i termina muriendo en 1810 y Napoleón todavía no va a ser derrotado sino hasta 1815 digamos definitivamente ahora efectivamente la presencia de Napoleón y digamos en Prusia y la ocupación de este digamos del territorio de lo que hoy no solamente de Prusia sino que de todo lo que hoy es Alemania va a implicar que desde la filosofía desde el pensamiento aparezcan algunos personajes entre ellos probablemente el primero va a ser Herder y Herder es un pastor luterano que se va a preguntar por primera vez qué es Alemania y no solo se va a preguntar qué es Alemania sino que va a ser el primer teórico del lenguaje que va a plantear que hay un modo de ser alemán que tiene que ver con el idioma alemán y por lo tanto él va a hablar de que aunque no hay una unidad territorial hay una unidad cultural lingüística que tiene que ver con el alemán y él va a usar un término que se llama el espíritu del pueblo que en alemán se llama el Volkgeist que es esa alma podríamos decir alemana que es lo alemán el alma alemana que está dispersa y que se manifiesta desde el idioma alemán él es considerado el motor o el inicio el puntapié inicial de un movimiento que se va a conocer como el romanticismo alemán un movimiento que se llamaba Tormenta e Impetu y que efectivamente va a intentar hacer un relato de Alemania una Alemania que no existe Alemania era un montón de principados Prus había surgido pero efectivamente lo que él dice como en el fondo como la belleza es al tigre en el fondo el lenguaje es a las personas eso es lo que él plantea el idioma es lo que hace al ser humano esto no es algo nuevo esto ya lo planteaba San Agustín San Agustín de Hipona planteaba que lo que nos hacía realmente humanos es el lenguaje que en el fondo la persona humana se actualiza en su mismidad en su forma de ser a través del lenguaje porque no solo nosotros hablamos sino que pensamos humanamente en un lenguaje que tiene palabras pensamos en palabras y obviamente lo que van a hacer aquí en adelante estos llamados en el fondo intelectuales o más bien románticos alemanes va a ser plantear que se piensa distinto en distintos idiomas y que el alemán tiene un modo de ser obviamente ensalzable en relación al resto vamos a ver que esto va a ir en aumento esta visión entonces él se va a preocupar Gerder de estudiar la literatura germana y de ir construyendo esta idea desde el lenguaje de esta cultura de este espíritu de lo alemán la búsqueda de lo alemán en este mundo que era diverso y que no tenía una unidad en esta misma línea va a aparecer uno de los intelectuales más importantes de Alemania y lo van a ver en detalle con la bárbara porque el romanticismo alemán lo van a ver mucho más en detalle con la bárbara cuando que es precisamente Johann Wolfgang von Goethe Goethe es considerado uno de los padres de este movimiento junto con Schiller que es el gran poeta que además va a ser o sea pensemos que es una poesía de Schiller a la que posteriormente Ludwig van Beethoven le va a poner música en su novena sinfonía o sea la canción de la alegría es un poema de Schiller o sea efectivamente desde la poética desde el relato en estas figuras va a ir surgiendo poco a poco lo que va a ir constituyéndose como Alemania este romanticismo este movimiento tormenta y ímpetu se va a manifestar en distintos romanticismos se va a dar un romanticismo en la Universidad de Hiena en particular otro en Berlín que se va a ir constituyendo poco a poco en estas piezas de este mosaico que se va a ir armando y que va a ir constituyendo una idea común de una Alemania entonces dentro de la Universidad de Hiena que va a ser muy particular porque aquí se da el movimiento más intelectual yo voy a pasar esto súper en detalle posteriormente voy a entrar en las ideas de estos hombres ahora solamente los voy a mencionar cuando en la tercera parte del curso nosotros iniciemos con la filosofía alemana y ahí nosotros vamos a hablar de Kant a Hegel y por lo tanto vamos a hablar de todo este movimiento intelectual pero de la parte digamos del pensamiento ahora simplemente quiero mencionar que en la Universidad de Hiena figuras como Johann Ludwig Tiet que obviamente va a ser un escritor un poeta de todos poetas de todos filósofos va a escribir por ejemplo va a ser de los primeros en recoger cuentos populares y romances de las naciones nórdicas con un sentido que va más allá que tiene un sentido político no es simplemente recoger historias sino que buscar en esas historias un algo común que permite construir un relato que vaya fortaleciendo esta idea de unidad en lo que era diverso entonces van a ir construyendo esta idea entonces en esto van a colaborar dentro de la Universidad de Hiena también dos figuras que son los hermanos Schlegel el hermano uno era August Wilhelm que era poeta era traductor y que también era crítico y el hermano que va a ser Friedrich Schlegel que Friedrich va a ser más importante pero los dos van a trabajar bastante en conjunto porque efectivamente Friedrich Schlegel va a ser aparte va a ser un filósofo y va a ser filólogo o sea va a estudiar la lengua este es uno de los primeros hombres que va a estudiar el mundo indoeuropeo y que va a hacer conexiones del mundo indoeuropeo con la lingüística con lo que va a ser por ejemplo el mundo de Irán y va a hablar de esta visión del mundo ario eso va a partir aquí estos estudios van a partir precisamente acá este además va a ser súper importante porque él va a ser un diplomático y va a estar al servicio de Metternich después del consejo digamos de precisamente el congreso de Viena que había intentado después de la derrota de Napoleón va a ser tremendamente importante pero esto incluso desde antes otra figura importante de la Universidad de Hiena que va a ser muy radical digamos en la inspiración porque uno de los poetas más magníficos era místico además va a ser conocido como Novalis que se llamaba Georg Philipp Friedrich Freier von Handenberg y que era un noble gran poeta con gran sensibilidad y que va a ser la inspiración de los románticos posteriores incluso de los románticos británicos cuando nosotros hablemos del romanticismo británico vamos a hablar de Novalis nuevamente porque la visión de Novalis va a ser algo que van a tomar los británicos el romanticismo parte en Alemania y de ahí podríamos decir se va a extender como una podríamos decir comilla enfermedad se va a contagiar el continente de esta actitud pero también en la Universidad de Hiena va a surgir un movimiento más profundo que ya lo vamos a ver el idealismo alemán figuras como Fichte como Schelling y obviamente que Hegel que van a ser figuras que van a crear una filosofía no solamente un relato sino que una filosofía profunda que va a permitir sostener este concepto de Alemania y de hecho va a ser la Universidad de Hiena y en particular estos profesores y en específico Hegel que va a tener un séquito de alumnos que lo seguían y que evidentemente van a ir construyendo esta idea de que hay algo común de que existe una Alemania en esto va a colaborar también Holdering que también va a ser un poeta filósofo que es descrito por algunos autores que por ejemplo Norbert von Heldingrad habla de él como el más germano de los germanos y aquí también hay figuras que son bien erráticas y complejas como Heine Heine es un poeta es un poeta también es un socialista que va a estar metido en muchas cosas pero que va a formar un movimiento posteriormente que se llama Das junge Deutschland la joven Alemania y que a través de ese movimiento él va a ir creando esta idea de Alemania poco a poco pero además él va a componer una serie de poesía que posteriormente van a ser puestas música por autores alemanes músicos particularmente que los vamos a ver también en este curso como Schumann y Schubert que van a componer van a crear un estilo musical propio alemán que no existe en ninguna otra parte que son los líder que son estas canciones podríamos decir que la idea de Alemania se gesta en este pensamiento filosófico que es difícil que podríamos decir la persona de a pie que no lo habría entendido pero se extiende popularmente a través de estos cantos por lo tanto el rol de Heine va a ser fundamental porque él es el que crea esta cultura popular del mito del concepto de esta Alemania que es un concepto creado intelectualmente entonces efectivamente estos primeros románticos van a ir seteando las bases y va a ser la segunda camada de románticos como Agin von Armi o Clemens Bretano que se van a dedicar a recolectar esta idea de Herder que era el espíritu del pueblo entonces van a empezar a recopilar las canciones populares y de hecho Bretano va a armar un grupo de estudiantes que trabajaban para él que tenían que salir a recorrer y a encontrar los cuentos populares entonces Bretano va a trabajar con Armin y ellos van a terminar contratando posteriormente por ejemplo para asistirlos en su trabajo a los hermanos Grimm los hermanos Grimm en el fondo los famosos hermanos Grimm que escriben los cuentos de Hada en realidad no escriben los cuentos de Hada ellos van a recopilar esta historia para encontrar lo que era en el fondo Alemania y ellos en el fondo andaban buscando toda esta tradición que además en una época en que se va a imprimir esto va a circular y van a andar buscando este espíritu en el fondo qué es aquí dice dónde está el espíritu alemán dónde está está en el pasado está en la historia están las canciones están las tradiciones populares y eso es lo que ellos van a hacer con una labor académica y ayudándolos a ellos van a llegar los famosos hermanos Grimm que efectivamente van a ser también van a masificar esta idea a través del éxito editorial que van a tener sus propios cuentos o sea pensemos que los cuentos para la infancia del hogar de los hermanos Grimm se van a publicar en 1812 o sea Napoleón todavía no ha sido derrotado o sea precisamente es en este periodo ahora entendamos que no solamente es esta parte cultural sino que entendamos que por una parte está la literatura y por otro lado hay una en el ambiente hay un espíritu que va a tener que ver con la revolución o sea Napoleón había extendido no solamente había llegado con los ejércitos sino que había llevado estas ideas que evidentemente complicaban a los antiguos régimen complicaba la idea del derecho divino lo que estábamos hablando precisamente antes de la clase entonces Federico Guillermo III va a tener que lidiar con esta situación le va a tocar obviamente participar en el Congreso de Viena una vez que ya derrotan a Napoleón o sea él va a ser el que va a tener que pelear en esta guerra de liberación una vez que ya Napoleón es derrotado el Congreso de Viena va a reorganizar los territorios Prusia va a ganar algunos territorios no todos los que quería pero sí algunos territorios va a ganar se va a formar esta Santa Alianza en la que Prusia también va a ser parte para de alguna manera volver atrás o sea sacar todas estas ideas de la revolución estas ideas jacobinas y por eso el gobierno de digamos de Prusia después de derrotar a Napoleón va a iniciar una serie de reformas y aquí es bien importante mencionar dos ministros que va a tener el rey de Prusia que son precisamente Stein que de hecho las reformas reciben el nombre de los dos ministros y el otro se llama Handenberg y estos dos ministros van a iniciar lo que se llaman las reformas de Stein y Handenberg que de hecho las inician cuando están peleando contra Napoleón o sea entre 1807 y 1815 cuando Napoleón es derrotado van a iniciar una serie de reformas que evidentemente tienden a modernizar podríamos decir un poco el estado prusiano para evitar de alguna manera y para lograr por una parte la derrota de Napoleón y para poder moverse adelante y reestructurarse después de que ya Napoleón es derrotado y que en el fondo las fuerzas francesas terminan saliendo de Prusia entonces efectivamente Stein es una figura recordada Handenberg que de hecho va a ser también ministro uno de los representantes del Congreso de Viena ahora estos dos hombres entre las cosas que van a ser y son recordados como fundamentales porque muchos autores consideran que estas reformas van a sentar las bases del futuro de lo que va a ser la unificación o sea por una parte tenemos la idea de no ser franceses por otra parte tenemos estas corrientes intelectuales que van a ir construyendo esta idea de lo alemán desde el lenguaje desde la literatura desde la historia desde la tradición y por otra parte tenemos estas reformas administrativas que van a ayudar a unificar ciertas cosas ciertos criterios que van a permitir posteriormente poder tener el pavimento para lo que va a ser la unificación la unificación no se produce sino hasta 1871 o sea en este curso no vamos a unificar alemán solamente vamos a dejar construido el camino ¿qué van a hacer? lo primero van a abolir la servidumbre la servidumbre todavía quedaba la servidumbre de la gleba tiene que ver con en el fondo que las personas estaban atadas a la tierra y por lo tanto uno tenía cierta cantidad digamos de hectárea y dentro de ese territorio habían personas que vivían y uno tenía cantidad de territorio y cantidad de alma van a liberar la servidumbre y van a indemnizar a los terratenientes por la liberación va a ser el Estado va a completar la reforma que va a indemnizar a los terratenientes que perdieron a sus siervos por en el fondo por su daño patrimonial van a terminar con el sistema gremial que era algo que podríamos decir iba de la mano de la revolución francesa la revolución francesa también establece el fin de la sociedad estamental y con ello también el fin del sistema gremial el sistema gremial implicaba que cualquier persona que quería hacer un oficio tenía que entrar a un gremio ser aceptado por un maestro del gremio si yo quería ser zapatero tenía que entrar al gremio de los zapateros ser aceptado por un maestro de zapatero que me tomaba a mí como aprendiz de zapatero y una vez que yo aprendía el oficio pasaba a ser maestro de zapatero nadie podía ser zapatos si no era parte del gremio entonces entendamos que el gremio no era solamente obrero no eran obreros eran podríamos decir microempresarios que de alguna manera controlaban el ingreso de personas a ese oficio y básicamente es el sistema que va a imperar en todo lo que denominamos antiguo régimen pero aquí también van a terminar y van a establecer una sociedad más profesionalizante van a crear el servicio civil todo esto podríamos decir son reformas que incluso van en la línea napoleónica o sea Napoleón había creado una serie de cambios Napoleón podríamos decir va a dejar su huella en Prusia y Prusia lo va a tomar de su modo podríamos decir pero sí van a crear el servicio civil van a emancipar en el fondo a los judíos le van a dar ciudadanía también van a crear un sistema de administración municipal moderno van a hacer reformas en la educación y van a establecer súper importante un servicio militar obligatorio y además van a establecer el libre comercio así que este periodo esta reforma podríamos decir administrativa que se van a dar por Stein van a cambiar podríamos decir la visión o unificar la visión desde Prusia desde un estado que va a empezar a tener un poder distinto y por eso el historiador por ejemplo Heinrich von Taj dice que estas reformas son el germen de la unificación alemana pero además Prusia que tenía un problema con la que habían llegado a la época del gran elector habían aceptado a los calvinistas no tenía una unidad religiosa entonces el estado prusiano en este periodo va a intentar reformar en el fondo la liturgia de estas iglesias protestantes que eran diversas en las que estaban los calvinistas también y van a crear esta unión de iglesias prusianas que van a permitir una mayor uniformidad religiosa dominada desde la política ojo que se va a dar en este periodo pero además va a haber reformas en el ejército que van a ser esenciales que van a iniciarse con las guerras napoleónicas porque una de las cosas que va a entender el ejército es que el problema que no fueron en el fondo que no le ganaron a Napoleón tuvo que ver con que faltaba nacionalismo faltaba espíritu prusiano en el fondo era un ejército que era tremendamente exitoso en algunas guerras pero en esta guerra no lo habían sido porque había muchos extranjeros dentro del ejército entonces lo primero que van a hacer es en el fondo exigir que los extranjeros tienen que dejar inmediatamente el servicio del ejército se va a hacer una reforma completa y aquí hay figuras como August Mithart que de hecho que de hecho este va a ser el que va a pelear también en Waterloo y de hecho él va a ser el que va a terminar persiguiendo a Napoleón y que termina atrapando el carruaje de Napoleón o sea va a ser súper importante en lo que es la batalla de Waterloo este personaje también va a estar en esta reforma al ejército y evidentemente aprendiendo de Napoleón uno aprende del enemigo van a terminar estableciendo junto con Germán von Boyden todos estos nombres no tienen que aprender solo pero son varios generales que pelearon contra Napoleón que van a crear este concepto de que los extranjeros no deben pelear en el ejército prusiano y que debe haber un ejército que se van a llamar los Landwehr que son en el fondo ejércitos nacionales de milicias territoriales dentro de Prusia o sea la idea de impregnar al ejército como el máximo orgullo nacional de Prusia o sea el ejército era algo fundamental en Prusia pero ahora le van a dar este sentido nacionalista que viene de la mano podríamos decir de digamos de todos estos movimientos que se estaban dando en lo intelectual entonces estos Landwehr que los vemos aquí vestidos efectivamente van a crear un sentido de unidad que se va a ir dando también desde este estado prusiano por otra parte se va a hacer una reforma en la educación y aquí figuras muy importantes que ya las vamos a mencionar en detalle Wilhelm von Humboldt Wilhelm von Humboldt es el hermano mayor de Alexander von Humboldt y él era un lingüista pero no solo era un lingüista sino que iba a ser uno de los diputados en el Congreso de Viena o sea representante de Prusia en el Congreso de Viena y era uno de los grandes intelectuales de este periodo y se le va a encargar a él la reforma de la educación y por lo tanto él va ya a esa educación que había creado Federico el Grande que era el servicio de la incipiente industria se va a orientar mucho más hacia ello una educación para la industria que va a permitir el desarrollo durante el siglo XIX de una Alemania que va a crecer pero como espuma y que para final del siglo XIX y comienzo del siglo XX hay que entender que Alemania va a producir más que Inglaterra Inglaterra había sido el podríamos decir de todas maneras la pionera en la revolución industrial entonces va a reformar la educación los planes de estudio por una parte va a mejorar la formación de los profesores porque una de las cosas que entendieron los prusianos y que todos los reformadores de educación no entienden es que no importa cuánto tú mejores los planes de educación si tú no mejoras a los profesores la educación no mejora o sea efectivamente la capacitación de los profesores es algo que lo van a cambiar y obviamente que van a crear universidades entre las universidades que va a crear va a estar precisamente lo que va a ser la Universidad de Berlín o sea como yo les dije él va a ser parte del Congreso de Viena y hoy día la Universidad de Berlín ya no se llama Universidad de Berlín se llama Universidad von Humboldt básicamente afuera de la universidad están sentados Wilhelm von Humboldt y Alexander von Humboldt y esta universidad va a congregar a los mejores profesores o sea va a buscar en los distintos Land porque cuando nosotros hablamos de Landberg está ese ejército la palabra Land son básicamente los distintos reinos que posteriormente cuando nosotros hablamos de la República Federal los estados federales dentro de Alemania son los Länder los países se denomina la palabra Land es país entonces efectivamente vamos a ver quién va a buscar a los mejores profesores y obviamente se va a convertir en una universidad que además va a llevar en la delantera en el sentido de las reformas universitarias los alemanes van a ser los primeros en reformar las universidades entre otras cosas incorporando por ejemplo todo lo que es la investigación científica las universidades en ninguna parte del mundo hacían investigación científica y las universidades tenían prácticamente mil años por lo tanto hay que entender que la reforma universitaria la creación de estas universidades la reforma educacional prusiana va a ser tremendamente importante no solo para Prusia sino que literalmente para el mundo así que aquí vemos a Virgen von Humboldt que va a ser clave porque la educación va a ser una de las puntas de lanza de este nuevo relato de este digamos estado prusiano entonces efectivamente vamos a ver que esta ilustración va a ir creando este nacionalismo va a ir transformando la política y la cultura de Prusia y por eso aquí le enfatizo este libro que habla de el nacionalismo ilustrado la transformación de Prusia en la cultura política de 1806 es decir de la invasión de Napoleón a 1848 y que es este periodo en que estamos viendo precisamente en que va a surgir este relato de lo que potencialmente podría ser Alemania a toda esta situación hay que incluirle la situación que se estaba dando en el continente estos nacionalismos estas revoluciones que van a ir surgiendo en Europa podríamos decir desde la revolución francesa y hasta 1848 todos estos nacionalismos que van a levantarse la idea de Grecia Grecia va a ser de las primeras que van a surgir con la idea de una unidad este nacionalismo este romanticismo va a abrazar la idea griega porque Grecia es la cuna de la humanidad el propio Lord Byron la independencia griega se va a pelear entre 1821 y 1830 o sea más temprano que las revoluciones que van a venir después se va a ir a pelear a Grecia de hecho va a terminar muriendo en Grecia pero efectivamente este relato que se va a construir también se va a manifestar pensemos en las independencias americanas o sea efectivamente Napoleón las invasiones napoleónicas van a gatillar todos estos movimientos nacionalistas que se van a levantar en distintos lugares que van a estar interesadamente fomentados por otras potencias entendamos que las independencias americanas van a estar fomentados particularmente desde Francia para hacerle collera literalmente a España y por lo tanto esta idea de Latinoamérica la palabra Latinoamérica es una palabra es un término de sustitución para lo que es Hispanoamérica Hispanoamérica era una realidad Latinoamérica va a ser una ficción orientada desde Francia creada y motivada en todas estas guerras de la independencia que van a culminar con las independencias no solo de México de Chile primero de Perú posteriormente Argentina obviamente también y que obviamente también esto es parte de estos movimientos que se están dando en Europa estas ideas de la revolución francesa estas ideas de digamos que se extendieron con Napoleón por todas partes y obviamente que vamos a ver que en 1830 se van a dar una serie de revoluciones que se denominan revoluciones burguesas van a haber dos oleadas de revoluciones burguesas uno en 1830 que ustedes lo vieron la semana pasada con la Bárbara en Francia recordemos que en Francia después de Napoleón viene la restauración y en 1830 hay una revolución que pone un rey burgués y en 1848 hay una nueva revolución que saca al rey burgués y que establece una república bueno estos movimientos que se dan en Francia se dan en todas partes entonces efectivamente Francia este cuadro romántico de Delacroix que se llama la libertad guiando al pueblo es el concepto de estas ideas revolucionarias que quieren en el fondo los derechos podríamos decir de primera generación que quieren la igualdad ante la ley que quieren la libertad de opinión que quieren la libertad de prensa que quieren una serie de características que son las ideas que se impusieron esos conceptos democráticos que están sobre la mesa y que no quieren de alguna manera un gobierno que sea que venga de Dios que era en el concepto de la soberanía popular que ese es el gran punto que se había instalado sobre la mesa con la revolución francesa y eso se había retrocedido y ellos vuelven a plantear estos movimientos usan la violencia para intentar poner estos puntos sobre la ley y esto se va a dar en Francia se va a dar en Bélgica Bélgica va a lograr finalmente una independencia en este en este 1830 ya se va a dar en Italia Italia ya vamos a hablar en dos semanas más de Italia Italia va a ser revuelta como concepto es mucho más pasional Italia mucho menos racional que este proceso que estamos viendo aquí pero efectivamente Italia también se va a ver convulsa y obviamente que Alemania más bien también va a tener dentro del territorio de lo que había sido Alemania lo que había sido el Sacro Imperio Romano Germánico que fue disuelto por Napoleón y que evidentemente dejó esta fragmentación donde Prusia destacaba sobre las cosas también va a tener estos movimientos y en este movimiento de 1830 aparece por primera vez esta bandera tricolor y esta bandera tricolor tenía que ver con la guerra contra Napoleón básicamente lo que había unificado el concepto de lo alemán había sido la batalla la lucha de liberación contra Francia y obviamente que esto tenía que ver con los uniformes que usaban y por lo tanto son los colores que se van a empezar a usar entonces Federico Guillermo va a encarnarse como aquel que había de alguna manera derrotado a Napoleón y que de alguna manera va a empezar a poner el foco desde Prusia a esta idea digamos de un reino en el mundo germano preponderante pero la cultura y aquí también respecto a la revolución de 1830 se va a combinar la cultura con los revolucionarios los hermanos Grimm que habían estado participando efectivamente en la recopilación en la búsqueda del espíritu de Alemania en las cuentos populares en la tradición del pueblo en el folklore eran profesores de la Universidad de Göttingen las universidades van a ser caldos de estos intelectuales y de estos movimientos y de estos movimientos revolucionarios el romanticismo combina nacionalismo socialismo una serie de elementos y ellos eran profesores de la Universidad de Göttingen eran profesores de hecho ellos van a ser famosos por labores universitarias que ya las voy a mencionar pero ellos también van a estar involucrados en un movimiento posterior a la revolución de 1830 en un movimiento que se va a conocer como de Göttingen de Asieben los siete de la Universidad de Göttingen que se van a levantar en contra del rey de Prusia y ahí por lo tanto van a ser revoltosos esta revuelta de estos profesores universitarios va a hacer que estos siete profesores incluidos los hermanos Grimm que en fuera de la universidad entonces efectivamente se van a combinar estos movimientos revolucionarios donde los hermanos Grimm efectivamente van a ser parte de este movimiento hoy día la Universidad de Göttingen los recuerda a este movimiento y los hermanos Grimm eran intelectuales tremendos no solamente recopilaron los cuentos de hadas sino que ellos hicieron el diccionario etimológico alemán o sea la etimología es el origen de las palabras el diccionario del origen de las palabras germanas van a ser todo un estudio este es uno de los libros más importantes de este periodo que va de la mano de esta visión de el propio Wilhelm von Humboldt de la teoría del lenguaje es más no solo van a ser el portavoz sino que bien los recordaban los marcos tenían mil marcos y tenían mil marcos porque ellos van a escribir la historia de los reyes de alemanes van a escribir la gramática alemana ellos se van a meter profundamente en esto van a escribir las sagas alemanas la historia de los elfos toda la tradición mitológica germana la van a recopilar los hermanos Grimm la mitología germana y si también los cuentos para la infancia y el hogar que van a ser publicados en 1812 pero los hermanos Grimm son mucho más que caperocita roja y eso es lo que hay que comprender son parte de este movimiento que además va de la mano con todos los poetas que escribían literatura esa literatura lo que hacían los poetas era tomar esta teoría compleja de estos académicos más profundos y bajarlo los hermanos Grimm van a tener las tres dimensiones la dimensión profunda y la dimensión simple a través de los cuentos para la infancia y el hogar pero lo otro que es fundamental es el relato que se va a dar desde la plástica vamos a tener una clase en particular de Caspar Friedrich que evidentemente es uno de los íconos del movimiento romántico con este caminante sobre el mar de nube y con un relato romántico impetuoso que de alguna manera desafía a todo y eso va a ser lo que va a ir construyendo este nacionalismo y desde el arte van a surgir por ejemplo cuadros como este aquí vemos aquí vemos a dos amigas de la mano ¿cómo se llaman las amigas? las amigas se llaman Italia y Germania Italia y Germania son dos mujeres que son amigas pero entendamos que Germania miren aquí Germania empieza a tener unas características particulares que engloba aquí la idea del sacro imperio pero aquí vemos los distintos reinos y es Germania lo que las une o sea este relato que han ido construyendo los filósofos que han ido expresando los poetas también y que lo han ido cantando a través de los líderes ya efectivamente también va a surgir desde las artes plásticas y aquí vemos Italia y Germania ya vamos a hablar de y miren aquí este es un cuadro que va a surgir en 1848 que es el otro momento revoluciones Germania ahí tenemos Germania con el sacro imperio romano germánico con la bandera tricolor que emerge miren abajo la luz o sea es una Alemania el concepto de esta Alemania que aún no existe Alemania no va a existir por rato más porque todavía faltan elementos pero va a surgir un movimiento que se llama la joven Alemania y en esta joven Alemania van a haber intelectuales van a haber poetas van a haber revolucionarios estos van a van a causar desórdenes eran parte de las barricadas de 1830 y posteriormente de 1848 quien está aquí Heine el poeta que ya les dije que es complejo porque Heine después va a terminar en París Heine era amigo después de Marx o sea es toda una generación que van a ser contemporáneos y que van a ir construyendo esta idea nacionalista dentro de la joven Alemania después vamos a hablar de la joven Italia después vamos a hablar de la joven Irlanda pero efectivamente son estos movimientos nacionalistas que van a ir surgiendo está Heinrich Heine Gutzkov que era un arquitecto también Laube eran Wimbar que eran en el fondo intelectuales varios de ellos ojo eran judíos también y eso también va a ser uno de los temas importantes y por eso abogaban por la emancipación de los judíos Heine va a ser probablemente el espíritu de este movimiento y aquí algunos autores como Gutzkov y que van a ir escribiendo romances historias que van a ir construyendo para el relato popular de las personas acercando esta idea a la gente y cómo se acerca a la gente bueno no con un estudio filológico profundo difícil sino que con una novela con una historia con una canción y ahí por lo tanto la labor de estos hombres va a ser fundamental para ir creando este concepto que va a ser Alemania que se va a manifestar en el arte se va a manifestar en la poesía en los cantos en la prosa y figuras como Richard Wagner Wagner nace aquí es importante miren las fechas de nacimiento 1813 o sea este es un poquito posterior pero Wagner va a alimentarse de todo esto que hemos hablado y evidentemente él se va a alimentar de estos cuentos que los hermanos Grimm habían recopilado de la mitología nórdica de la admiración al mundo germano de la admiración al arte germano de esto que podríamos denominar lo vikingo y va a tomar las sagas nórdicas que posteriormente en la segunda mitad del siglo XIX van a ser traducidas y llevadas en el fondo al público general y evidentemente en este periodo este mundo medieval porque vamos a ver que una de las cosas que va a surgir también de la mano de todos estos movimientos es lo que se denomina el neogótico y el neogótico va a remirar la edad media una edad media que no había sido remirada sobre todo en el siglo XVII y XVIII los ojos habían estado puestos principalmente en Grecia y Roma pero en este periodo el romanticismo va a despertar un interés por el mundo medieval eso va a implicar que se empiecen a conocer estas obras medievales originales como por ejemplo las sagas nórdicas como por ejemplo la eda prosaica toda la mitología germana está constituida en dos obras que son la edad poética y la edad prosaica y entendamos que cuando los hermanos Grimm escriben la mitología teutónica toman todos esos elementos y lo escriben en fácil para el público general pero hay otros autores como Rydberg que era en el fondo no luego que también va a recopilar todo esto y esto se produce en este tiempo y aparece por ejemplo en la saga de los bolzungos que va a ser la inspiración para lo que van a ser las óperas de Wagner Wagner cuando crea el arte total crea este arte de ensalzando los germanos o sea el nacionalismo en su máxima expresión es llevar el líder que habían sido estas canciones de Schumann y Schubert pero ahora a un espectáculo que de alguna manera podríamos decir busca todos los sentidos obviamente que es el Wagner de la segunda mitad del siglo XIX pero el Wagner joven se alimenta de eso y Wagner va a estar en la revolución de 1848 en las barricadas o sea él era parte de estos movimientos que querían los cambios y obviamente que son años convulsos 1830 1848 son años convulsos las universidades ya vimos que la universidad de Göttingen era el lugar donde los hermanos Grimm hacían clases donde los hermanos Grimm revolvieron la perdiz pero precisamente aquí en Göttingen por ejemplo van a coincidir personajes y aquí es muy importante porque nos faltaba este punto personajes que nacen precisamente en el momento en que Napoleón es derrotado sabemos que Wagner es de esta generación pero Otto von Bismarck también es de esta generación Otto von Bismarck nace en 1815 ya por lo tanto el año que se derrota a Napoleón ya y va a entrar a estudiar y no es casualidad a la universidad de Göttingen ahora ahí mismo vamos a ver que el caso de Marx Marx nace en 1818 o sea también es contemporáneo y también va a estar vinculado a los movimientos universitarios ya o sea de hecho vamos a ver que van a coincidir con Otto von Bismarck en la universidad de Berlín ya por lo tanto eran podríamos decir contemporáneos sí con una diferencia de edad de tres años Marx y Otto von Bismarck agua y aceite pero eran parte de un mismo movimiento entonces es importante porque la figura de Bismarck va a ir creciendo va a entrar un poco primero va a pasar en el fondo los tribunales en el fondo de Berlín y aquí y él quería ser diplomático eso es lo que él quería y por lo tanto va a aparecer dentro del gobierno digamos en estos ramos en este mundo más diplomático pero él era un intelectual él también es un momento del siglo XIX es tremendamente intelectual y de hecho él va a terminar renunciando a la burocracia y se dedicó a estudiar y obviamente se va a empapar y toda esta generación se va a empapar por una parte del movimiento romántico con una admiración profunda hacia la figura del propio Shakespeare de Lord Byron Lord Byron era este espíritu que había peleado por Grecia o sea que además era un revolucionario en todos los sentidos pero van a estar todos nubilados en figuras como Hegel o sea todos estos jóvenes fueron alumnos de Hegel fueron admiradores de Hegel o de primera mano en la Universidad de Hiena o que de hecho Marx se va a cambiar a Hegel y se va a crear un grupo que eran conocidos como los jóvenes hegelianos esto vamos a hablar después cuando hablemos de la digamos la filosofía vamos a hablar de este séquito que evidentemente vamos a ver que se van a ir creando los hegelianos van a transformar la sociedad aquí muchos se van a tornar ateos van a tratar de desmitificar la religión o sea va a surgir un grupo que va a irse hacia el socialismo y de ahí podríamos decir van a salir figuras como Marx pero por ejemplo el que fue el tutor de Marx de su tesis Bruno Power por una parte era un ateo recalcitrante que va a marcar a Marx y va a heredarle a Marx la idea de que la religión es el opuesto del pueblo pero por otra parte era un nacionalista que estaba construyendo la idea de Alemania entonces hay que comprender que en 1840 muere en el fondo Federico Guillermo III y asume el que va a ser Guillermo IV y Guillermo IV que evidentemente había aparecido primero en las guerras contra Napoleón siendo joven nunca le gustó mucho la guerra pero sí se había afogueado en estos nacionalismos y este Federico Guillermo IV va a ser considerado un romántico en el trono y aquí está con su mujer con Elizabeth Ludovica de Bavaria y va a gobernar en el fondo bueno entre 1840 y 1861 es su gobierno pero él nació en 1795 o sea de toda esta generación podríamos decir desde la revolución las guerras napoleónicas las pasó siendo jóvenes y ahora le toca este periodo y por lo tanto toda esta cultura que se había ido generando germana se va a manifestar en la figura de Federico Guillermo IV y él va a ser un gran mecena recordemos Federico el Grande cuando construye Prusia apoya a los artistas para mostrar el poder político bueno aquí también otra vez aquí estamos en 1840 después de la revolución de 1830 el estado prusiano se empieza a reorganizar Federico Guillermo IV asume el trono y también va a apoyar algunos artistas y aquí el artista más importante es Karl Friedrich Schnickel que va a ser un arquitecto un pintor va a ser en el fondo un escenógrafo va a ser un diseñador de muebles va a ser un hombre polispacético es equivalente a movimientos posteriores que se van a dar en otros lugares digamos de Europa que van a ser vistos como estas escuelas de diseño completa bueno Schnickel es uno de los grandes de este periodo que va a ser apoyado y que va a lograr hacer muchas cosas porque va a recibir el apoyo político pero también va a apoyar a músicos como va a ser el caso de Mendelssohn que evidentemente van a ir construyendo un relato entonces efectivamente aquí el poder del estado va a permitir en el caso de Schnickel ya que fue el más destacado arquitecto y que se va a convertir en el fondo en el jefe del departamento de obras del estado prusiano y era el arquitecto de la familia real y efectivamente esta figura va a terminar construyendo lo que es el Berlín actual este es les presento al señor Berlín tal y cual Schnickel es Berlín y de hecho se va a producir un incendio en lo que había sido la sala de concierto que había sido una sala de concierto que era la Schauspielhaus o sea la sala de conciertos que había sido diseñado por un arquitecto en la época de Federico el Grande que era Carl Gotthard y se quema y que es lo que hace en el fondo esta figura construye Schnickel construye este edificio porque él va a empezar a admirar obviamente admiraba al mundo griego pero no solamente al mundo griego porque Schnickel es un abanico y aparte desde lo griego va a ser un gran arquitecto esto es lo que construye esto es la sala de concierto hasta el día de hoy y evidentemente construye este edificio neoclásico pero además él es el responsable de construir todos los edificios de las ínsulas es decir de las islas en lo que es Berlín el Altes Museum que va a ser inaugurado son todos trabajando juntos el Altes Museum es un encargo que le hacen a Wilhelm von Hum y el que construye el edificio es Schnickel entonces aquí vemos precisamente el Altes Museum que está ahí esta idea griega esta idea de mostrar la grandeza miren el sueño aquí está el sueño de Schnickel esta es la acrópolis de Atena esta es la acrópolis de Berlín Berlín va a ser una nueva Atena esto es una ambición política esto es un relato político que evidentemente tenía que aparecer entonces Schnickel es considerado un hombre universal como dice este libro y es uno de los autores más estudiados del mundo alemán y obviamente que va a partir desde este clasicismo va a pasar por lo escénico por lo teatral de hecho él va a ser uno de los grandes va a ser escenógrafo va a ser la escenografía de la reina de la noche para precisamente la flauta mágica de Mozart pero va a culminar siendo neogótico entonces efectivamente va a pasar por todas las etapas aquí podríamos hacer una etapa de transición esta es una iglesia que proyecta él como cuadro porque además era pintor y miren lo que va a construir también ahí esta idea de ir creando híbridos aquí vemos las obras en el fondo de la época Federico el Grande y aquí está el teatro en el fondo el nuevo teatro de la sala de concierto proyectos estos son cuadros donde proyecta edificios esta es la nueva guardia también la nueva guardia tremendamente clásica todo el museo de arte que están en las islas de los museos todas las islas de los museos son precisamente neoclásicos está recordado y interiores que obviamente emulan el concepto del panteón o sea esta cúpula interior miren ahí por favor es absolutamente el panteón de Agripa la idea de replicar y estos interiores que de alguna manera pero Schnickel va más allá proyecta por ejemplo este edificio que es la Academia de Arquitectura de Berlín es un edificio que es considerado una ruptura en la arquitectura en el sentido de que él se salta varias etapas y llega como un arte casi moderno o sea él es como un precursor de lo que posteriormente a fines del XIX vamos a llamar a Nouveau o sea él es muy digamos avanzado esta es la escenografía que él proyecta para la Reina de la Noche este es el dibujo de él extraordinario se puede imaginar ahí la Reina de la Noche cantando en esos tonos altos como propio de Mozart ahí también está la escenografía la Reina de la Noche cubierta con un manto una cosa bellísima pero Schnickel además va a entrar en otras cosas va a entrar en el mobiliario estos son muebles diseñados por Schnickel en los interiores no solo va a ser muebles sino que va a proyectar lámparas para Prusia para el alumbrado público por eso digo que es un un adelantado de lo que posteriormente va a ser el Anne Nouveau aquí ven estas lámparas de la calle lámparas de interior miren por favor todas estas lámparas unas lámparas de lágrimas modernas porque son clásicas pero modernas a la vez y por eso es una escuela en sí misma él una cosa realmente impresionante que vale la pena por eso me detuve aquí porque me parece que es un momento parte de este relato de la construcción de lo alemán en un sentido completo que se manifiesta no solamente en la música no solamente en la literatura no solamente en la poesía ni en la edificación como podríamos decir la reinterpretación de Roma sino que también en el mobiliario y Schnickel va a mutar hacia esto estos son cuadros de Schnickel donde va a empezar a mirar el mundo neogótico va a empezar a estudiar la arquitectura medieval inspirado en Goethe o sea están todos alimentándose unos con los otros y por lo tanto va a plantear que aquí está el verdadero arte germano esa idea de que los germanos lo que hicieron fue habitaban en el bosque y lo que hizo el arte gótico fue convertir el bosque en piedra eso es Schnickel esa interpretación de Schnickel va a hacer que la admiración por lo gótico no sea simplemente estética sino que sea política en un sentido de nacionalista de un relato de lo que va a ser Alemania esto gótico que se va a manifestar si uno piensa no sé piensen en la segunda mitad del siglo XIX se va a manifestar él es un adelantado esta es la primera mitad del siglo XIX pero en la segunda mitad del siglo XIX tenemos a un príncipe de Baviera el príncipe loco construyendo el castillo de Neuschweinstein que es la gran inspiración de Disney tenemos todo el neogótico en lo que van a ser los edificios públicos pero este es un periodo temprano donde este estudioso del gótico va a ensalzar las catedrales en toda su expresión y va a terminar su vida construyendo neogótico eso es lo que hace a esto sumenle el apoyo estatal no solo para todas estas edificaciones y para todos estos estudios porque vivía en el fondo era funcional estatal sino que el apoyo a Mendelssohn también para la composición y esto va a llevar a Federico Guillermo IV entre otras cosas siendo él un luterano de decidir completar el edificio que nunca se había terminado la catedral de Colonia la catedral de Colonia es una de las catedrales góticas más bellas de Europa sin duda pero nunca se terminó porque se habían demorado tanto en construir y había venido el racionalismo y el racionalismo consideró que el arte gótico era ese arte de los godos ese arte de esa edad media eso que está entre medio entre la antigüedad que era luz y el mundo podríamos decir del renacimiento que era luz nuevamente ese espacio vacío esa época de barbarie esa construcción ideológica que van a ser y esta catedral no la terminaron nunca ahora recién Federico Guillermo IV debido a la influencia de Schnickel y a esta locura por lo gótico que el gótico era el arte germano va a empezar la construcción completar la catedral de Colonia que hoy día es considerada de las más grandes por supuesto de las más grandes bellísima menos mal que no la bombardearon en la segunda guerra mundial porque Colonia no quedó mucho pero para que se hagan una idea del esfuerzo gigantesco que fue completar y le faltaba bastante no solo le faltaban las torres le faltaba toda la nave aquí o sea esto tiene que elevarse en el fondo hasta acá arriba y acá tienen que salir las puntas o sea faltaba muchísimo que va a ser todo el siglo XIX por supuesto entonces vamos a ver que Federico Guillermo IV va a fomentar todo este arte y podríamos decir que Prusia ya figuraba entre los grandes ahí está Napoleón III ahí está la Reina Victoria aquí está Federico y efectivamente era parte de este mundo político pero efectivamente los problemas políticos no solo la revolución de 1830 sino que este movimiento cultural revolvía la perdiz más allá de lo que el gobernante siempre quiere va a ser muy muy dramático en particular con los socialismos que estaban apareciendo fuertemente va a aplicar la censura muy fuertemente va a expulsar una serie de personajes entre ellos Marx Marx se va a tener que ir entre 1846 y 1848 que es el otro año convulso a París en este periodo en este periodo también vamos a ver que el año 46 se va a casar Otto von Bismarck con Johanna von Puttmacher y además va a ser electo dentro ya va a entrar a la política eso es lo importante el año 47 o sea Otto von Bismarck va a entrar a la política el año 47 ya de forma definitiva cuando va a ser elegido parte de un parlamento territorial que había surgido en este momento pero precisamente en este momento estos nacionalismos que estaban en el ambiente van a provocar el año 1848 revoluciones nuevamente en muchas partes Francia otra vez revolucionaria va a terminar votando a Luis Felipe de Orléans y estableciendo la república Italia una vez más vamos a tener movimiento en Irlanda yo creo que los movimientos irlandeses para que vean que esto es común van a ir de la mano con toda la recopilación de las leyendas de los ciclos irlandeses de Lulster el ciclo feniano es más la hermandad de los fenianos como se llama los fenian brotherhood van a ser precisamente los que eran intelectuales que estaban metidos igual que estos alemanes en todo eso pero también estaban en las barricadas y haciendo en el fondo desórdenes en todas partes aquí vemos este mapa que muestra las olas de revoluciones en 1830 están en rojo y en 1848 en toda Europa entonces efectivamente estas revoluciones del año 48 que se van a manifestar incluso en Inglaterra Inglaterra que no le gustan las revoluciones también va a estar bastante convulsionada el propio Marx escribía desde antes en el Reimish Zeitung que revolvía la perdiz Inglaterra va a tener este movimiento que ya vamos a hablar de Inglaterra en particular que se va a llamar el cartismo y que exigían ciertas reformas que tendían las a los socialismos es decir exigían 8 horas de trabajo 8 horas de descanso y 8 horas de recreación para muchos esto era visto como estas ideas de la revolución que se habían extendido y que estaban amenazando este socialismo que soplaba sobre el mundo y que ese mismo año 1848 Marx y Engels escriben el manifiesto comunista ese año 1848 Alemania también o sea Prusia también va a tener revoluciones de hecho en las barricadas en la ciudad de Dresden estaba precisamente Richard Wagner y no solo Richard Wagner estaba Wagner compartiendo barricadas con Bakunin considerado uno de los anarquistas importante o sea aquí son los intelectuales son en el fondo los revolucionarios per se son los anarquistas son las distintas fuerzas que quieren básicamente cambien y esto va a implicar que el año 48 se acepte por parte del gobierno debido a esta revolución el primer parlamento unificado que se va a dar en la ciudad de Frankfurt no hay una Alemania sin embargo va a haber un parlamento que trata de emular lo que había sido el Sacro Imperio Romano Germánico con representantes de los distintos lands alemanes que se va a reunir precisamente en este edificio que se llama la Iglesia de San Pablo la Paul Kirche y en esta Iglesia de San Pablo vamos a ver que incluso aquí este libro habla de esto se conoce como el FOMATS este movimiento de 1848 que presiona al gobierno y que logra estos cambios políticos se llama el FOMATS y estos se reúnen en esta Iglesia y aquí van a ver judíos y aquí es donde aparece esta imagen que ya se la había mostrado yo pero se la había mostrado para completar la idea pero efectivamente en 1848 parte de este relato y de la creación de este parlamento surge esta figura de Germania que además va a ser puesta sobre el parlamento en el fondo como el ejemplo y aquí dentro del relato de esta en el fondo nacional Fensamblung que es la Asamblea Nacional de Franconia en 1848 van a aparecer figuras por ejemplo como esta esto es Germania de guardia esta idea nacionalista esta idea de los revolucionarios que van de la bandera que además va a ir de la mano de canciones de líderes esto es todo un relato construido que por eso pongo aquí estos dos libros que me parecen súper interesantes esto que es en el fondo este movimiento político del FOMATS liderado por los románticos y aquí dice los poetas de la protesta se tradució al inglés lo cual es bueno porque ustedes comprenderán que mi alemán quedó hace muchos años en el colegio pero esta idea de en el fondo lo mitológico y de alguna manera la literatura que va a inspirar estos movimientos políticos del año 48 que van a llevar a esta idea de estas asociaciones que van a obviamente a configurar una política que va a atender a una política más moderna que va a ir acompañado de muchos movimientos revolucionarios de calle y de violencia y que van a empezar me encanta esta caricatura a armar la idea de Alemania pero faltaba algo es más esta idea de Alemania que ya estaba surgiendo le van a ofrecer el título de emperador a en el fondo a Federico Guillermo IV que va a rechazar la corona imperial aquí tiene la corona de Carlomagno en la mano era la idea de revivir el sacro imperial romano germánico pero él no acepta esta idea pero en el fondo vamos a ver que se propone que haya una monarquía o sea ya está la idea no solo de Alemania sino que de una Alemania monárquica que estaba sobre la mesa pero faltaba un ingrediente para que hubiese una Alemania y lo que faltaba era una figura como la que va a ser precisamente Otto von Bismarck ese año 48 del parlamento de Franconia él va a ser específicamente un diputado y vamos a ver que va a empaparse de toda esta Alemania desde Napoleón hasta esta figura va a ser la figura de Bismarck la que va a participar en este parlamento de Franconia que va a aprovechar los momentos lo que hace Bismarck es aprovecharse porque ese año 48 no solo implica que la idea de Alemania se construye sino que implica algo muy importante para Prusia que es que cae el gobierno de Austria cae Clemens por Metternich el año 48 es más la revolución que se produce en Austria va a terminar colocando a un nuevo emperador jovencito que va a ser Francisco José en Austria y ese momento es el que va a aprovechar Bismarck para intentar empujar a una unificación del mundo germano no desde Austria sino desde Prusia entonces vamos a ver que efectivamente él va a hacer su carrera primero de parlamentario y posteriormente también va a aprender y eso no va a suceder en el fondo ahora sino que va a suceder después de la década del 50 va a aprender porque lo van a mandar de embajador primero a Francia va a conocer a Napoleón III después lo van a mandar a San Petersburgo va a aprender de los rusos y toda esta lección aprendida lo van a ayudar a formarse la idea de cómo Prusia puede liderar una unificación alemana y efectivamente va a ser Otto von Bismarck el que va a terminar concibiendo cómo juntar esta Alemania que era Prusia era la gran Prusia pero que tenía un sur que era católico y tenía diversidad hacia los lands en el fondo digamos de la zona del Ruhr que es acá que Prusia es lo más grande pero efectivamente acá habían grandes diferencias de hecho de 1848 en adelante va a haber una serie de conflictos en la zona de Schlecht-Holstein y él va a aprovechar todos esos conflictos primero para lograr pelear una guerra y esto me adelanto por lo que va a pasar después una guerra contra Dinamarca junto con Austria para quedarse con estos territorios después de eso va a entrar una guerra contra Austria para imponer a Prusia por sobre Austria y para que sea Prusia la que lidere la unión de Alemania y posteriormente para lograr convencer al sur que era católico los católicos no querían nada con Prusia que era luterana no querían nada desde la historia la guerra la guerra de los 30 años es algo horroroso no querían nada con Prusia bueno ¿qué es lo que hace Bismarck? muy hábil va a provocar a Napoleón III para que Napoleón III le declare la guerra a Prusia entonces el sur con un enemigo común se une y eso va a ser la guerra franco-cruciana que obviamente no es parte de este capítulo pero que va a ser parte de lo que va a ser la unificación de Alemania o sea la unificación de Alemania tenemos que decir que es un conjunto por una parte Napoleón va a dejar claro que no son francés por otra parte un movimiento intelectual que va a surgir desde el romanticismo alemán que se va a preguntar qué es Alemania que va a tener un foco particular en el lenguaje germano y en la construcción de una cultura germana revalorizando el pasado y inventando muchas cosas hay que decir tal y cual tercero los movimientos revolucionarios de 1830 y 1848 que van a ir de la mano con ese movimiento intelectual pero nada de eso habría logrado cuajar si no hubiese sido por la aparición de esta figura que es precisamente Otto von Bismarck así que es la idea de Alemania la que va a surgir con Bismarck en la figura de Federico Guillermo IV que posteriormente se va a convertir cuando Alemania se unifique en el primer emperador del segundo imperio alemán que va a surgir en la década de 1870 entonces la próxima semana vamos a seguir recorriendo este 1800 1850 pero ahora nos vamos a ir a Rusia evidentemente vamos a volver a partir de Napoleón porque va a ser Rusia y va a ser particularmente el ser Alejandro I el que va a hacer la diferencia para derrotar a Napoleón ciertamente los prusianos pelearon la guerra de la liberación pero sin el ejército ruso Napoleón no habría sido derrotado así que la próxima semana volvemos a tomar y por lo tanto van a ir viendo a la parteislada y por lo tanto y por lo tanto